... Bueno, y en Tipo de Cambio arrancamos hoy con una entrevista. Vamos a conversar con el Diputado Nacional Erick Calcaño. Tenemos una gran cantidad de temas que queremos consultar. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y deseamos muchos temas que evidentemente hacen a la economía, que es uno de los temas para nosotros importantes en este programa, pero también a la política. Todavía estamos con los ecos del tratamiento en el Congreso del tema YPF, pero sobre todo con lo que va a suceder hacia adelante. Hay muchas inquietudes, hay dudas, hay algunos enigmas. ¿Cuál es el abordaje que está haciendo el gobierno en estas horas respecto al tema YPF? ¿Cuáles son las perspectivas que hay? Bueno, nosotros no tenemos muchas dudas o incertidumbres, porque eso nos situaría no ya en el campo de la economía o de la política, sino en el de la adivinación, al gobernar, hacer gestión, producir hechos de gestión, rendir cuenta de los problemas que hay en la Argentina. Me parece que pasa por un lado institucional fuerte, que la Presidenta quiso dar al mandar al Congreso todo el tema de YPF, toda la discusión, todo lo que se pudiera dar. No solo por lo que pudiera ser, y creo que hubo preconstitución de prueba por parte del bloque del PRO al enumerar todos los argumentos que le sirven a la empresa Repsol, sino para que se viera la voluntad institucional del pueblo argentino, la voluntad política institucional del pueblo argentino frente a un problema esencial como es la energía. Si usted tiene un país que crece del 2003 al 8%, salvo el 2009, por efectos de la crisis internacional, y evidentemente estamos pasando de un país de 20 millones a un país de 40 millones de ciudadanos y de ciudadanas, el consumo de energía, como el consumo de todos los otros bienes y servicios, va a ser más importante y hay que proveerlo. La energía no tiene que convertirse en un cuello de botella o en un problema. Por eso la idea de darle combustible a la democracia industrial es decir, bueno, esta empresa ha tenido comportamientos que no han ido a acordes con el modelo económico que nosotros queremos seguir, se trató de negociar todo lo que se pudo negociar y se llegó a la expropiación de las acciones. Entonces, una señal para afuera, una construcción política del resultado dentro del Congreso y una conducción muy profesional. Yo diría que YPF entonces va a ser nacional y profesional. Creo que con toda esta cuestión medio extraña que hay a veces en la política que a uno lo acusan de joven por ocupar determinados lugares, a mí en lo personal me entristece porque cada vez me acusan menos de eso. Cada año, ¿qué pasa? Ya no hay mucho margen. Ya no hay mucho margen. Cuando Néstor Kirchner me nombró embajador en Francia tenía 38 años, entonces creo que sí fue un lindo desafío, una linda oportunidad de ir a representar a la patria allí. Pero se demuestra que hay una gran variedad y hay un alto grado de profesionalismo entre personas de 40, de 35, de 45 años que pueden llevar adelante empresas tan complejas e importantes como YPF. Por lo tanto, eso nos da una certidumbre en cuanto a tener la provisión de, en este caso, hidrocarburos, necesaria para seguir alimentando el proyecto económico. Esa es un poco la cuestión en el caso puntual de YPF. Vamos a seguir ahora con el tema YPF, pero tomando en cuenta el apoyo importante que recibió el oficialismo en el tratamiento en el Congreso, ¿de alguna manera no los anima a avanzar sobre otras áreas? Se estuvo especulando estos últimos días con la posibilidad que algunas de las empresas de energía eléctrica también transiten el mismo camino que tuvo YPF. Bueno, cada caso es un caso particular. Se analiza, se habla, nos tildan mucho de conflictivos, pero al contrario, creo que somos muy dialoguistas, basta ver todos los esfuerzos que se hicieron con Repsol en estos últimos tiempos. Y para el caso específico de las empresas eléctricas, habrá que ver cuál es el contexto y cuáles son los temas y los tiempos que vaya poniendo la propia Presidenta de la Nación. Luego nosotros, como bloque oficialista, tanto en el Senado como en diputados, daremos la discusión, daremos el debate, acordaremos con algunas fuerzas, como fue felizmente el caso, en este caso, con la Unión Cívica Radical. Estaremos en desacuerdo con otros, así es la política, así funciona la democracia, esa magnífica sublimación de la violencia a través de la palabra. No quiero que no le deseo ningún daño a mi ocasional adversario, sino a ganar el discurso, la argumentación y la votación. Uno puede ganarlo, uno también puede perderlo. Ese es un poco también el trabajo militante que hacemos y está bien. Y también celebro que la Unión Cívica Radical se despegue un poco de los editoriales de algunos diarios dominantes para recobrar su verdadera identidad, que es lo que le va a servir además electoralmente. Si a nosotros nos gusta charlar y debatir entre políticos, porque es una parte de la esencia de la democracia, pero si yo sé lo que va a decir el bloque opositor leyendo un editorial a la mañana, y en ese caso la cosa es... pierde un poco su encanto. ¿Qué podemos esperar del esgrima, pero ahora con los directivos de Repsol? Que no solo ellos, sino que están movilizándose en términos diplomáticos y de lobby para buscar o propender alguna sanción contra la Argentina o algún señalamiento... Bueno, primero había que estudiar Repsol y nos daremos cuenta rápidamente que no es una expresa española, que tiene una diversificación accionaria bastante importante, que quizás para entender un poco el comportamiento de la empresa, porque uno dice, bueno, pero esta empresa debe vender petróleo, como antes Suez con aguas argentinas, bueno, pero estas personas deben vender agua, deben estar contentos de que haya canalizaciones, conductos cloacas para el Gran Buenos Aires. Y de repente uno va viendo que la parte financiera empieza a primar por sobre la parte de la economía real, incluso dentro de esas empresas. Entonces si lo financiero se come a la economía real y se come a la política, entonces ahí ya estamos mal. Por eso la política no hace economía y no se pueden dictar leyes para que la economía vaya en un sentido o en otro. Este programa se llama tipo de cambio. Qué locura poner una ley para fijar un tipo de cambio, por ejemplo, y sin embargo en la Argentina existió 10 años. Sucedió. Entonces es la política del marco del desarrollo. Luego necesitamos las empresas que jueguen dentro de ese marco de desarrollo como empresas. Una empresa tiene un costo, ese costo tiene que ser inferior al precio de venta, ese precio de venta tiene que ser inferior al valor. Estamos dentro de un sistema capitalista, dentro de un mercado. Pero y esto, que la Presidenta ha repetido muchas veces, que el rol del Estado consiste en que ese mercado tenga una demanda solvente. Porque si no hay demanda solvente y si no hay consumidores, no importa cuánto se invierta o no se invierta, es falso aquello de que la oferta cree su propia demanda y poco podremos esperar de inversiones extranjeras porque nadie invierte en un país donde nadie consume. Así que estamos bastante contentos que en algunos lados del mundo se nos reconozca el esfuerzo hecho del 2003. Desde la política, entendiendo la economía, pero sobre todo conduciéndola. Y en ese mismo sentido, ¿en qué punto están las tratativas para buscar inversores que se incorporen a este nuevo esquema de YPF? Bueno, en ese sentido hay que ver que la inversión extranjera no es ni buena ni mala en sí, sino hay que preguntar cuánto, cómo, de qué modo, por lo tanto, es útil en tanto y en tanto, en tanto y en cuanto, lo dije, traiga mercados o actualizaciones tecnológicas. La Argentina es un país que estructuralmente se ha desarrollado sobre su propia inversión. Si estamos en torno a 24 o 25 puntos del producto en materia de inversión, veremos que solo el 10% es extranjera. Es para decir, esto es poco, esto es mucho, debe ser más, debe ser menos, depende de las condiciones en las cuales se ejerza, porque si no hay creación de riqueza real y solo hay pase de manos, que fue mucho de lo que hubo en el pasado reciente argentino, no hay una ampliación de la capacidad productiva. Pero bueno, las inversiones van a los países que crecen, por lo tanto, si no, no se explicaría por qué tanta inversión en China que sigue siendo un país comunista. Si el capital no tiene mucho corazón, o... No, bueno, por eso no hay que hablarle con el corazón para que nos contesten con el boncillo, hay que hablarle desde la política dentro de un marco, que en el cual a nosotros nos permita seguir con un proyecto político que es el que ha recibido, evidentemente, el apoyo de la sociedad. Néstor fue electo con el 22%, la primera vez de Cristina 44%, esta segunda vez 54%, no es para decir, uy, ganaremos siempre las elecciones, al contrario, hay que trabajar todos los días para producir hechos de gestión. Pero sí es cierto que la sociedad aparentemente acepta nuestro estilo, nuestra metodología y los objetivos que compartimos. Esta cuestión de YPF recibió un apoyo en la sociedad muy grande, que quizás no recibió la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, cuando para mí las dos cosas eran importantes. Digo, soberanía hidrocarburífera sirve cuando uno tiene soberanía monetaria, y la soberanía sirve como suprema potesta de Estado para solucionar los problemas de la Argentina. Si no, nos quedamos en la contemplación del poder puro. Diputado, el día jueves la Presidenta pronunció un discurso con señalamientos muy serios respecto de la relación con los sindicatos, sin hacer menciones puntuales, pero en un tono inusual. En otras ocasiones sí ha hecho llamados al entendimiento, a la racionalidad en las negociaciones salariales, pero evidentemente esta vez fue muy enfática la Presidenta, incluso diciendo que los dirigentes sindicales manejan un nivel de vida determinado, que ellos no quedan afectados por las complicaciones que tienen las empresas con sus trabajadores, sino que quedan al margen. Lo que quería preguntar es, ¿está decidido el gobierno a introducirse en una interna sindical? ¿O está buscando introducir una interna sindical? No, porque el sindicalismo argentino, que tiene su propia naturaleza, su propia dinámica y su propia historia, rica, uno podría decir en ejemplos de un lado y del otro, de Agustín Tosco a Saúl Ubaldini, quizás nosotros podamos tener, y Hongaro con la CGT de los argentinos, podamos tener una línea sindical, luego quizás haya otra línea sindical. Es así, es un mundo también con mucha diversidad y con muchas percepciones distintas de la realidad. No hay por qué tener un partido único, un único pensamiento en materia de defensa de los derechos de los trabajadores. Luego, desde lo político, nosotros decimos, desde el 2003 a la fecha, pasamos de 32 puntos del producto de distribución del ingreso a los asalariados, a más del 48 hoy, casi el 50-50, que mencionaba el general, bueno, creo que el camino ha sido grande, 5 millones de empleos creados, 2 millones y medio de jubilados incorporados, hay una atención especial y particular hacia los sectores trabajadores por parte de nuestro gobierno, porque ellos son parte de este proyecto político y de este modelo económico. Luego, el gobierno debe gobernar y ejerce la conducción del Estado, por lo tanto, todos los actores sociales van a ir hacia el Estado a decir, bueno, yo quiero preservar este privilegio en el caso de alguien que desee que no sufrir una determinada imposición, o van a pedir tratar de conseguir este otro derecho. Y es desde la conducción del Estado, que se jerarquiza y que se define, que se atiende, cómo se atiende, de qué manera. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando mucho lo que son las indemnizaciones a trabajadores que sufrieron en la caída de los 90, todo lo que fueron los despidos, y la propiedad participada, etcétera, etcétera, pero se va haciendo a medida de que el resultado se construye. Si no, sería muy simple, por una ley decletamos la felicidad obligatoria y se terminó todo. No, esto cuando se trata de, por ejemplo, los obreros de su amisa, fue un camino largo que, bueno, al final resultó en unas correctas indemnizaciones. Pero es ahí donde nosotros devolvemos o recreamos un derecho. Pero eso no viene de arriba, es el resultado de una construcción política y a veces hay que pelearse o batallar política y socialmente para que eso exista, evidentemente. Nadie va a querer que haya un impuesto nuevo. Y los impuestos son terribles en ese sentido porque aquellos que deben sufrirlo, lo sufren inmediatamente, y aquellos que se benefician tardan un poco en percibir los beneficios. Pero bueno, no taxation without representation, ¿no? No hay imposición sin representación. Y habiendo representación, y habiendo cámaras, y habiendo legisladores que debatan precisamente cómo es la naturaleza de los ingresos fiscales, nosotros podemos ir llevando a un sistema impositivo cada vez más justo, es decir, cada vez más progresivo, con tasas de impuestos sobre producto que nos parecen todavía razonables y modestas a vida cuenta de otros países como Francia o Suecia, que se ha citado tanto. Así que el mundo sindical es una parte integrante de la nación argentina. Nosotros le hemos dado y hemos trabajado y seguimos trabajando mucho en eso. Cada cual sabe, ahora que hay elecciones en la CGT, bueno, cada cual trata de posicionarse y después también puede haber un efecto de elecciones que quizás se calme posteriormente. Pero bueno, la conducción política la ejerce, Cristina Fernández de Kirchner. Claro, justamente la Presidenta hizo una mención a las medidas favorables al sector trabajador. Desde esa óptica, ¿cómo se explican desde el oficialismo tal nivel de, si se quiere, dialéctica fuerte o de queja y de recriminación permanente por parte de Moyano, por ejemplo? A mí me parece que estamos sobre todo en un periodo electoral, entonces hay una cuestión de decir, bueno, vamos a subir la apuesta en esto, vamos a pensar en lo otro, pero me parece que si hay algo que se recupera desde el 2003 es la primacía de la política. Y todos los reclamos deben ser escuchados, pero hay que jerarquizarlos, y la distribución del ingreso no es únicamente hacia arriba, mejorando los horarios de los trabajadores, sino también hacia los costados, haciendo que los trabajadores que hoy están en negro puedan estar en blanco. Me parece que si queremos una Argentina, una democracia industrial, moderna, con un mercado interno fuerte que pueda exportar productos manufacturados, bueno, es un esfuerzo que empresarios, sindicatos, Estado, también partidos políticos, también el sector de la comunicación deberá participar a cada cual con su opinión en eso. ¿El trabajo informal es un problema serio? El trabajo informal es un problema serio en todo el mundo porque se le quitan derechos al trabajador y se lo hace trabajar de otro modo. Nosotros tenemos en esa materia una rica experiencia en la vida sindical. En Francia, menos del 10% de los obreros están sindicalizados. Bueno, tienen cuatro centrales obreras distintas. Bueno, nosotros creemos que acá esa cuestión de la lucha contra el trabajo en negro, que se ha hecho mucho desde el 2003, pero todavía nos queda mucho por hacer, amerita que uno siga poniéndole el esfuerzo y poniéndole el hombro y saber cuáles son apreciaciones únicamente puntuales, cuáles son apreciaciones de fondo, pero está claro que la recuperación argentina en estos años ha tenido como sustento a los sectores más populares, a los sectores del mundo del trabajo, así como nos parece muy bien que los empresarios cumplan su función dentro del ciclo de acumulación de capital. También hubo un señalamiento de la Presidenta a los sectores empresarios. Bueno, pero es el rol del gobierno conducir el conjunto de la sociedad. Para eso nos han elegido. Y a veces hay que decir las cosas como son y hay que decirlas también en un modo, en el tono correcto. Es decir, vuelvo a esa frase deshonesta, al Ministro de Economía, que fue Pugliese, que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, nosotros hablamos desde la política. Y la política tiene muchos modos y medios de hacerse escuchar basados en la legalidad y en la legitimidad que nos da la sociedad, no en otra cosa. ¿Va a haber diálogo entonces con el sector empresario, con el sector trabajador? Porque lo que se estaba reclamando básicamente es eso, la recuperación del diálogo. Pero, a ver, el diálogo nunca se corta. A menos si usted está hablando con un parlamentario, al contrario, nosotros nunca paramos de hablar. Esto es un ejemplo. Pero hablamos también con la oposición, hablamos con otros sectores. También hay que establecer cuáles son los parámetros del diálogo. Si uno no tiene un lugar común donde pueda decir yo opino esto o yo opino aquello sobre tal tema, es muy difícil. Si uno dice esto es azul y el otro dice no, no, eso no es azul, eso es un trasatlántico, bueno, no confundamos ballenas con petunias para tomar un ejemplo de una obra de ciencia ficción. Por lo tanto, también la toma de conciencia de los trabajadores y de sus representantes del momento histórico que estamos viviendo debería incitar a todos los actores sociales a estar a la altura de las circunstancias. Lo vuelvo al tema YPF. Mendoza, Chubut, hubo provincias que retiraron concesiones que manejaba la compañía. Eso se va a zanjar, se va a buscar la vuelta. Ayer se recuperaron dos, ¿no? YPF recuperó un par en Mendoza, allá hay una más. Hay que recrear esa mística que era de la YPF no sólo como una empresa petrolera, sino que daba combustible a la Argentina, permitía el desarrollo regional con la contextualización del tiempo presente. Además es una empresa mixta, lo cual es un modo, un estilo societario interesante, es decir, la combinación de Estado con mercado. Bueno, en manos de profesionales y de personas idóneas, a mí me parece que eso va a dar excelentes resultados y tenemos que efectivamente asegurarnos la provisión de energía abundante a un justo precio para todos los argentinos. Si no, caeríamos en un cuello de botella. Hablábamos de gremios hace un minutito y recordaba que también la primera semana de Miguel Galucho al frente de la compañía tuvo visita a los trabajadores, estuvo en las plantas de la compañía y también tuvo alguna medida de fuerza en la provincia de Santa Cruz, justamente, que no tuvo demasiado eco en términos de afectación de la producción, pero sonó como una suerte de aviso. Sonó como una idea de algunos de querer marcar la cancha. Bueno, para mí el hecho de que el gerente general vaya a ver a los trabajadores está en el alineamiento del Bartín Fierro, el fuego para calentar siempre tiene que ir de abajo. Entonces, la cuestión es de ir, de tomar contacto. Él ya había trabajado en Santa Cruz, es una provincia que él conoce, Comodoro. Bueno, digamos, tiene esa experiencia hasta su trayectoria en Schlumberger. Luego, tratar de demostrarse, tratar de decir, tratar de ubicarse, me parece que va a quedar en la anécdota rápidamente. Si es un reclamo social justo, se atenderá como se atiende en ese tipo de reclamos. Si es una pequeña chicana para tratar de decir, acá estoy yo, me parece que no se entendió cuál es el momento histórico que vive el país y el mundo. ¿Cómo sigue la agenda parlamentaria, diputado? Bueno, en la agenda parlamentaria hubo una reunión de asuntos constitucionales, en los cuales se trató la cuestión del voto electrónico y la boleta única, así que eso se pasará a estudio. La agenda parlamentaria seguirá la semana que viene con una presentación de Diego Bossio en el marco de la Comisión de Seguimiento de Cuentas del ANSES, que me toca presidir, es una comisión bicameral. Y luego seguiremos con los temas que sean de interés del Ejecutivo, puesto que nosotros estamos ahí para defender y argumentar su agenda. ¿La reelección de la Presidenta va a formar parte de la agenda del Congreso? Bueno, esa es una cuestión primero que, como dije antes, los temas y los tiempos los define la Presidenta de la Nación, que para nosotros es nuestra conductora y nuestra líder. Si usted me pregunta si yo votaría una reforma constitucional, por supuesto. Evidentemente que sí, no sólo por la cuestión de la reelección, sino porque me parece que las constituciones tienen que parecerse a las situaciones que uno está viviendo. Una Constitución no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, pero quizás hay algunas cuestiones del texto constitucional actual que deberían ser revisadas. Por ejemplo, el tema de la coparticipación. Porque tal como está la situación, estamos en un callejón sin salida. Luego hay formas institucionales también que quizás haya que rever, que haya que pensar. En el marco de un diálogo amplísimo, la Constitución es ver cómo vamos a ser los argentinos para vivir juntos, desde lo económico, los modos de producción, distribución y consumo, hasta lo político. A mí personalmente me parece también que no hay que confundir la Constitución con lo que es la ley electoral. Si de repente yo sigo siendo partidario de la boleta y de poner el sobre en la urna. Pero la reforma constitucional, si hay un suficiente consenso y demanda social, si hay una voluntad también política, ¿por qué no? No dejemos ningún tema afuera. Eso es mi trabajo. Es el trabajo. Diputado, le agradecemos muchísimo su presencia en el tipo de cambio. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con mucha más información. ¡Gracias!